Por otro lado, yo les he cambiado de tema y ahora les hablo del transmicable porque algunos de los usuarios de este sistema de transporte de Ciudad Bolívar tenían algunas quejas en cuanto al inicio de la operación. Nosotros hablamos con Transmilenio y esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué en ocasiones la operación no inicia a la hora establecida? Sí nos ha ocurrido en algunos momentos ese tipo de paradas. Es importante recordar que es un sistema nuevo, tenemos tres meses en operación. Eso se llama estabilidad del sistema y nos encontramos en ese momento donde estamos tomando todas las medidas necesarias para poder tener una operación más estable. ¿Por qué las cabinas quedan suspendidas en el aire? Fuertes vientos, tormentas eléctricas pueden generar una parada en el sistema. Eso es normal y natural, pero son por temas de seguridad. Recuerdo también otros temas que la comunidad debe estar muy atenta con nosotros y es por ejemplo elevar una cometa. Una cometa elevada y enredada en el cable puede generar una parada de seguridad. ¿En ocasiones los torniquetes han tenido fallas? Ustedes saben que el cable salió con una nueva tipología de torniquetes que se están probando. En tres meses pues estamos haciendo realmente esas pruebas y aquí también pedimos la comprensión de toda la ciudadanía porque es una tecnología que no se había implementado en Bogotá. Precisamente los habitantes de Ciudad Bolívar que están alrededor del cable están probando, están aprendiendo a usarlo. El transmicable fue inaugurado el pasado mes de diciembre y gracias a este sistema de transporte se redujo considerablemente el tiempo de desplazamiento de miles de habitantes del sur de la ciudad.